Y veo que va como capitán del equipo ecuatoriano, alcanzo a ver que es a... Ayuda, ¿quién es el capitán del equipo? Guantanayobi conoce. Exactamente, Diego, Fabián, compañeros, están los equipos en la cancha, qué momento sublime en la vida de cualquier deportista, aquellos chicos que sueñan, ¿no?, cantando bien en el colegio y sueñan que están en la selección, bueno. Hoy muchos de ellos, todos, diría, están cumpliendo un sueño, jugar un partido importante representando a su país, es algo tan especial, tan lindo, tan importante. Devuelve ahora Frixo Menazo, pelota para Chucho Benítez, Ecuador se viene por el primero, allá va Chucho, llega solo por la derecha, Toño le puede pegar, atención a Ecuador para el gol, allí está por el remate, el cabezazo, la pelota, el gol, 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 el gol. Gol, 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 el 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 gol ¡Gol! ¡Ecuatoriano! Paredes, Jaime Yoví Paredes, qué buena pelota entre líneas Servicio perfecto para Jaime Yoví Se viene el Toño, se viene el Toño ¡Qué peligro! ¡Se entra para Gómez y se entra! ¡Gol! 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 ¡Ecuador! 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 ¡Ecuador, mi país! ¡Qué centro a lo gran! ¡Qué centro a lo grande de Antonio Valencia! ¡Antonio Valencia! La figura tricolor Levanta un centro como los dioses Y celebra el Chucho ¡Quería gritar un gol de Chucho! ¡Gracias, Chucho, no más! ¡Cabezazo mortal! ¡No más! ¡Ha ganado Ecuador! ¡Y hay fiesta en el país! ¡Ganó Ecuador por 2 a 0 Venezuela! ¡Victoria ecuatoriana!